Con 12 mil pasas y también le sufrí bastante Caminando por las calles, cansó los pies me jade Le pillé a mis sacuditos mientras me hago un pa' bailar Si en familia pobre alguien tenía que buscarle Tu sueño estaba claro, si la metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería vivir Gracias por hacer esa llave, sabrón que estoy aspirante Sabe que no le aprobó, seguiremos pa' delante Ha pasado varios años y la ropa me esbollaba Tanto tiempo a cambiar, ya me la he dejado La llegando a ser igual, ahora van a energía Ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha no cuenta de los dos, no me va a casar La cazucha no cuenta de los dos, no me va a casar